Bueno, tenemos una llamada en espera. Hemos recibido pues este nuevo bloque con una llamada. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. Sabe, quiero hacerle una consulta, por favor. Por supuesto, estamos para ayudarle. Díganle en qué, cuál es su duda. Sabe que yo, por ejemplo, no soy diabético, ¿no? Pero hay que prevenir antes que lamentar, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo lo que le quiero preguntar es, yo no tomo cola, hago mucho deporte, no tomo, no pongo azúcar refinada. Lo que a mí me gusta es el dulce chancado, como se dice. Bueno, en concreto, lo que yo quiero saber es que si tomo la leche en polvo todos los días, en agua, o de la funda, y la leche en sí es dulce, y me gusta también el plátano diariamente. ¿Qué, en concreto, cuál es el problema? ¿Si es malo o es bueno tomar estas cosas diariamente? A ver, avena también. A ver, avena. Ok, caballero, muchísimas gracias por su llamada en esta mañana. El señor, Ricardo, el señor no es diabético, ¿verdad? Nos comentaba, ¿verdad? Pero él tiene la duda con la leche, con la leche en polvo, porque tiene un poco de azúcar, con el plátano, con la avena. ¿Alguna sugerencia en especial para el caballero que nos llamó el día de hoy? Bueno, lo que se aconseja para estos tipos de pacientes que solamente tienen prácticamente el temor a presentar diabetes en algún momento de su vida, se les recomienda coger y hacer una dieta equilibrada, es decir, a base de frutas, obviamente teniendo mucho cuidado en consumirlas en exceso, limitar también el consumo de lo que son carbohidratos, sobre todo si el paciente es sedentario, es decir, no realiza ningún tipo de actividad física, por lo tanto, si este paciente no realiza actividad física, va a ganar peso y obviamente, mientras más sobrepeso hay, mayor resistencia a las células tiene la insulina. Bueno, yo quisiera acotar algo, no creo que el paciente tenga algún riesgo de padecer diabetes, pero no está además de preguntarle si él tiene algún antecedente familiar, porque si la persona tiene antecedentes familiares en primer grado de consanguinidad, sí podría estarse preocupando, pero él hace ejercicio, se cuida, tengo entendido que se cuida mucho en la alimentación, yo le haría énfasis en que el consumo de harinas, ¿no?, porque la diabetes está en relación directa con los aumentos de los niveles de triglicéridos y de azúcar, o sea, eso tiene una relación directa. Y es justamente lo que algo Ricardo nos comentaba de los carbohidratos, entonces ahí están las harinas, el pan, el fideo, el verde, que el señor mencionaba, la avena, entonces todo este grupo de carbohidratos es lo que hay que tener, sobre todo cuidado si tiene el antecedente o el riesgo. Escuchamos el teléfono nuevamente. Muy buenos días. Muy buenos días, mis preciosas. Mi nombre es Amparito Moreno, soy de acá, de la ciudad de La Tacunga. Deseo hacerles una consultita a los doctores. Primeramente, deseándoles que Diosito les colme de bendiciones. Gracias. Y como les digo siempre, sigan adelante, aconsejándonos, orientándonos a todas las personas que necesitamos de la ayuda de ustedes. Mi pregunta es la siguiente. Doctoritas y doctor, ¿qué tan aconsejable es que un médico internista le dé cita o turno a los tres o cuatro meses a una persona que es diabética? En mi caso, por ejemplo, yo soy diabética, como saben sus señores compañeros, los señores profesionales, soy diabética, soy hipertensa y tengo problemas de corazón. Soy cardíaca. Tomo metromorfina una vez al día. Tomo cardíaca. Tomo cardíaca. Tomo cardíaca y lorzatán. Las tres pastillas tomo y ya. Pero la doctora me dice que venga a los cuatro meses. Pero yo en ese lazo que yo tengo que ir para allá, me siento mal. Ahora, últimamente, discúlpeme con todo respeto y educación, tengo problemas para desecar, tengo estreñimiento y me ha empezado a doler el lado derecho debajo de las costillas. Por un lado, me están partiendo los labios, tengo llagas bajo el paladar y comer no puedo comer bien. ¿Ustedes creen que está bien que tenga el tratamiento o la cita médica cada cuatro meses o debería ser cada mes? ¿Y qué me aconsejan, qué me recomiendan ustedes, doctores? Muy buenos días y gracias por escucharme. Que Diosito les bendiga. Muchísimas gracias a usted y muchas bendiciones para usted también, pues, que mejore esa salud que vemos que está un poquito complicadita en estos actuales momentos. Saludos a todas las personas de La Tacunga que nos están visualizando, nos están escuchando aquí en su programa Médico en Casa Viva Mejor. Realmente, mi señora, pues, hay algunos tipos de complicaciones serias que se pueda tener. La parte cardíaca y la parte de su diabetes. Ahora, hay otra serie de complicaciones que está padeciendo síntomas, no complicaciones, síntomas que está padeciendo usted. Carla, ¿qué podríamos sugerirle tal vez a nuestra amiga? Bueno, yo le podría sugerir a la señora que sus controles con el médico deben de ser más frecuentes. No sé, de repente ella no le ha referido a su médico los malestares digestivos que tiene. Ese dolor a nivel de fosa ilíaca derecha o flanco derecho podría ser. Utilizo la palabra podría porque no conozco en sí el caso de la señora. Un problema de colon, pienso que sí por su estreñimiento crónico. El paciente diabético no puede darse el lujo de tener estreñimiento porque eso condiciona que sus niveles de glicemia suban. A ella hay que hacerle controles de laboratorio más seguidos y preguntar, pues, o no, mandarle a hacer un control ambulatorio de presión arterial para saber si las drogas, tanto de presión como de glicemia, están en los niveles correctos. Sí, o sea, son detalles de seguimiento que hay que hacerle. Ricardo, ¿querías mencionarle algo a la señora? Por supuesto, lo importante, en el problemita del estreñimiento para la señora que nos acabó de llamar, lo principal es la fibra, alimentarse a base de fibras, es decir, incluir en nuestra dieta normal lo que son cereales, granolas, lentejas. Son alimentos muy ricos en fibras que van a mejorar la función intestinal. O sea, yo querría acotar algo más, o sea, la fibra es excelente, ¿no? Es de gran ayuda para el diabético y más aún si está estreñido. Pero si este paciente no toma líquido, agua, no estoy hablando de jugos, agua, esa fibra se compacta y sigue el estreñimiento. Entonces, ella debe de variar, por ejemplo, hay frutas que son ricas en agua, como el melón, la sandía, la papaya, ¿no? Nunca combinarlas, porque si nosotros combinamos la fruta en un paciente diabético es igual a comer azúcar, eso es importante. Son las azúcares naturales que vienen en las frutas que hay que tener en el dado. Por separado, si come sandía, no come papaya, etc. Y también es importante los horarios de comida de la señora, porque si ella tiene trastornos en sus horarios de comida, también se va estreñiendo. Sí, o sea, son datos importantes a nuestra amiga, pues, que nos llamó el día de hoy. Sigamos esos consejos, fibra, agua, una adecuada alimentación con fibra en frutas, que es lo más natural, no mezclarlas, comerlas por separado, y los horarios fijos de comida. Traten lo posible de que sus consultas sean más frecuentes para poderle, sobre todo, resolver este problema del dolor, que es el que más preocupa un poco, y su problema del estreñimiento, así como el control de los medicamentos que toma. Tenemos una consulta en redes sociales, si podemos ver en la pregunta, ¿qué examen debo realizarme para saber si soy diabética? Ya que mi madre la tuvo, o sea, ya tiene el antecedente de su mamá. Ricardo, ¿qué podríamos decirle? Algo nombramos en el primer bloque. Ya, lo principal es realizar el examen de glicemia o examen de azúcar en ayunas, es decir, durante un periodo, ocho horas antes de la toma de la muestra, no ingerir ningún tipo de alimentos, principalmente azucarados, ya, ningún tipo de vitamina C, en el caso de pacientes que estén consumiendo vitamina C, porque eso altera los niveles de azúcar, y, obviamente, lo único que puede es simplemente la ingesta de agua, agua común y corriente, nada más. Y listo, entonces, a nuestra amiga, a nuestro amigo que nos escribió en la página de Facebook, el examen de glicemia en ayunas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!